En el marco de los preparativos de seguridad del Rally Dakar 2012, el Servicio de Salud de Arica y la Fuerza Aérea de Chile realizaron un ejercicio de reconocimiento del helipuerto del Hospital Regional de Arica, Dr. Juan Noé, previo a un simulacro de rescate y traslado que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de diciembre próximo. De este modo, un helicóptero de la Primera Brigada Aérea de Iquique se posó en el helipuerto a las 11.05 horas de hoy en presencia de la directora subrogante del Centro Asistencial, Dr. Cecilia Jales, quien señaló el objetivo de esta actividad. El objetivo, bueno, esto está organizado por la ONEMI, en el fondo lo que se va a hacer es un simulacro de accidente. Con un gran accidente en la ciudad, en el fondo traerían los heridos, que son los heridos que vienen categorizados ya como heridos graves, que necesitan la atención hospitalaria. Entonces el helicóptero los rescata y nosotros estamos a la disposición obviamente de los heridos y este es un ensayo porque el simulacro es esta semana. El representante del comandante en jefe de la Primera Brigada de la FACH, suboficial mayor Ricardo Parra, destacó que el helipuerto del Hospital Regional cumple con todas las exigencias y requisitos para operar. El comentario del piloto lo encontró excelente, una aproximación limpia, no hay nada que le obstruya la visión. Y el motivo de esta visita es hacer un reconocimiento justamente al helipuerto, familiarizarse con el sector, la zona, y a su vez entregar introducción al personal de salud acá del hospital. Para que sepan cómo reaccionar ante la llegada de algún paciente, algún herido, que llegue por esta vía. En este operativo también estuvo presente y participó el jefe de emergencias del servicio de salud de Arica, Raúl Montoya. La nave, que forma parte del servicio de búsqueda y salvamento aéreo, realizó el ejercicio sin novedad y su personal realizó una capacitación al equipo de la unidad de urgencia hospitalaria sobre los protocolos de seguridad en el traslado y recepción de personas accidentadas. Gracias. 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 Gracias.